Por una preocupación grande que últimamente hemos sabido, una denuncia, una información concreta que los sobreprecios de los luminarias, que cuesta cada luminaria más de 2.500 bolivianos pero en la realidad había costado 560 bolivianos con factura, hasta 360 bolivianos había existido hermanos, por mayoría. Entonces nosotros queremos saber quiénes son los responsables de este sobreprecio, quiénes son los autores. Los autores tienen que responder y tienen que devolver la economía. ¿Y qué empresas se han adjudicado con este sobreprecio? Queremos saber y queremos pedir al Estado que estas empresas ya debían ser quitadas, ya no debían funcionar como empresas, porque son un punto de corrupto lo que han hecho sobreprecio a la población. Es lo mismo, no hay mucha diferencia, habrá de unos pesos la diferencia. Entonces queremos saber eso, nosotros que las empresas que tantos años hayan hecho, no debe ser la primera vez, hace años ya debe ser, quién sabe que son las empresas de los mismos ejecutivos, de los mismos controles sociales, quién sabe que son los mismos, con otro nombre. Además, ¿de dónde han comprado la tienda? La tienda también es culpable, uno de los cúmplices de esta corrupción lo que ha hecho por dar facturación de 2.000, más de 2.500 bolivianos. Se cuestan en la realidad más de 560 bolivianos. Entonces la tienda, la empresa sabe muy bien cuánto se trae de allá, cuánto se vende acá. Entonces nosotros queremos saber esa información concreta y vamos a mandar las notas correspondientes a las instancias, a las autoridades que nos den los detalles. Y el presidente del consejo tiene que dar información, ¿por qué está callando? ¿Por qué no ha sido control y fiscalización como concejal? Los concejales son las instituciones, las autoridades de trabajar en fiscalizar y controlar. Lamentablemente hoy en día no hemos visto hermanos en la prensa. Por eso nos estamos pidiendo que nos den informe y este tiene que hacer una investigación a todo, dar para que sea transparente el asunto de lo mía. Tiene que hacer una investigación y tiene que responder la alcaldesa. Los responsables tienen que ir ante la justicia y tienen que devolver la plata. Si los presidentes de la zona tienen miedo, convóquenos, vamos a llegar nosotros a dar informaciones. Si esos presidentes no quieren a aquellas zonas, cámbienlo de una vez. No necesitamos dirigentes corruptos, con razón se han eternizado. Además nosotros queremos agradecer a los concejales, como al concejal Vilma Lanoca, al concejal Fabiola Forrulla, al concejal Cristian Esteves, que otra vuelta ya está volviendo y tiene que estar en su auxilio al concejal Cristian Esteves para hacer otra vuelta la control y fiscalización de estas corrupciones, hermanos de la prensa. Es harto millonario, hermano, entonces tienen que devolver. Por eso estamos preocupados. No debe ser el único, no más, las pruebas regionales. Ya tenemos esta semana con algunos dirigentes mencionados, me reúnen a las zonas. Reclaman que esas povas zonas igual no llegan. O sea que aquí hay un dirigente que decide en los distritos, que se llama control social. Él dice que, según ellos dicen que él decide a qué zona van a ir los povas, a cuál de esos amiguitos, a qué la pova es para todas las zonas, tiene que llegar. No puede decidir un dirigente. Tío, entonces nosotros, ¿qué somos entonces el pueblo, pues? El pueblo es lo que manda, el pueblo es lo que decide, hermano. Entonces nosotros queremos que se haga una aclaración concreta y clara, con transparencia, y que vaya ante la justicia boliviana para responder toda la justicia, hermano, que caiga la ley de pesos a esos dirigentes corruptos.